¿Cómo eliminar la caspa con remedios caseros? La caspa se produce debido a un desequilibrio en el proceso de eliminación de células muertas en el cuero cabelludo y es, entonces, cuando aparecen esas antiestéticas y molestas partículas blancas o amarillentas por todo el pelo. Es imprescindible tratar la caspa para lograr eliminarla y prevenir otras afecciones capilares. Un buen remedio casero para lograr eliminar la caspa del cabello es elaborar un tónico que contenga apio como principal ingrediente. Para prepararlo, solo tienes que hervir un litro de agua y añadirle un tallo de apio. Deja que hierva 5 minutos más y espera a que se enfríe. Luego, estará listo para aplicar sobre el cuero cabelludo y actuar como una excelente loción anti caspa. El limón es otro de los mejores ingredientes naturales que puede ayudarnos a combatir la caspa y lucir un pelo más sano y brillante. La receta consiste en preparar un enjuague capilar a base de zumo de limón. Exprime un limón fresco y aplica el jugo por el cabello húmedo después del champú. Un remedio casero muy popular en el tratamiento de la caspa es el uso del vinagre de manzana. Para prepararlo, debes diluir el vinagre de manzana en la misma cantidad de agua. Introduce la mezcla en un pulverizador, aplícala por el cabello y deja actuar durante 40 minutos, aproximadamente. Luego, realiza un lavado normal de tu cabello. Notarás como tu cabello está más sedoso y con un brillo especial. Ya conocemos las increíbles propiedades del aloe vera para el cuidado del pelo, la piel y la salud en general, pero también es un perfecto aliado para acabar con la caspa y tratar la ceborrea. Solo tienes que coger una hoja de aloe vera, cortarle y retirar la pulpa para obtener el líquido gelatinoso de su interior. Lo ideal es masajear el cuero cabelludo con el gel y dejarlo que actúe durante varios minutos para que penetre bien. Luego, enjuaga el cabello y lávalo como lo haces habitualmente. Te traemos también un estupendo remedio casero para eliminar la caspa a base de remolacha. Puede resultar sorprendente pero esta hortaliza se ha incorporado, desde hace tiempo, a muchos champús anticaspa. Para prepararlo en casa, hierve las raíces de una remolacha blanca y la solución que obtengas, aplícala por el cuero cabelludo masajeando con las yemas de los dedos. Si tu cuero cabelludo es muy sensible y se reseca con muchísima facilidad pero necesitas una buena solución para reducir la caspa, la siguiente con bicarbonato de sodio puede ser tu mejor opción. Únicamente debes mezclar dos cucharadas pequeñas de bicarbonato con un poco de agua y aplicar la pasta resultante sobre el cuero cabelludo y el resto de la melena realizando masajes suaves. Pasados unos 15 minutos, retira con abundante agua y lava como de costumbre. Si deseas leer más artículos parecidos a como eliminar la caspa con remedios caseros, te recomendamos que entres en nuestra categoría de belleza y cuidado personal.